Esa es la que se lea ¿Oye tenés cámara nueva? ¡Oh! Buena Diego si, ¡cacha! ¿Todo aquí? ¿U último modelo? Esa marca Azdafdas Esa marca es buena, jamás voy a comprar una ¿Cómo es el zoom? ¿El zoom? ¿Luego este loco de fondo? ¿Llega? ¿Le hago un zoom? ¡Dale! ¡Prepárate! Leve aplicarle el ojo Ya, ya Cacha Llegate de lejos Oh, las que go Oye, pero por que se mueve tanto? No, es que tengo mal pulso Ah, ya, ya, ok ¿Dónde es humedo? Ya, ok Oye, la cámara genial ¿Perdona mal pulso? Silencio Silencio Oye, la cámara genial ¿Se puede hacer que lo se sienta? Silencio